El arroz le queda rico si le pone caldo Maggi Y la carne más sabrosa si le pone caldo Maggi Cualquier plato se compone con la calidad de Maggi Y no gasta casi nada si le pone caldo Maggi Póngale caldo, póngale caldo Maggi Póngale caldo, póngale caldo Maggi Quiere darle el gusto a los suyos Es necesario hacer muchas cosas Y una manera muy fácil de hacerlo Es caldo Maggi, su buena mano Póngale caldo, póngale caldo Maggi Póngale caldo, póngale caldo Maggi A las comidas de todos los días Póngale caldo, agreguele gusto Y con su familia disfrute el sabor De su buena mano y caldo Maggi Póngale caldo Maggi El caldo que da más gusto Para el almuerzo de mañana yo le propongo Haga lo que quiera Caliaco, dulce o casuela Pero hágalo que haga Póngale caldo, póngale caldo Maggi Caldo que da más gusto Desde hace 25 años usted y Maggi hacen mejores comidas Másicas 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 Másicas